¡Hola! ¡Hola a todos! Vamos a continuar con XCOM 2 y estamos en el live stream y, por cierto, es el primer live stream desde que ha salido el parche de optimización y ahora puedo hacer live stream y grabar a la vez a ligeramente más calidad de vídeo que antes, no mucha, pero algo. El parche, han sacado el parche de optimización y va. Lo sacrificó todo para poner en marcha esta nave, pero no vivió lo suficiente para verla volar. Tenemos una deuda con ambos. Pueden honrar su memoria usando esta nave para destruir a los alienígenas allá donde estén. Eso no vamos a discutir solo. Y después del parche se vuelven los NPCs ligeramente más cansinos. No, pero sí. Voy a dejar el juego en pausa, para hablar, por si no, siempre va a haber alguien queriendo decir algo muchísimo más importante que yo, dónde va a parar. Pero el parche de optimización vale el juego ligeramente mejor. No mucho, solo marginalmente mejor, pero ya es algo. Poco a poco, sin prisa. Bien, a lo que íbamos. Vamos a... Teníamos dinero y hay que gastárselo, pero pasa una cosa. La investigación progresa tal y como esperábamos, comandante. Falta un día para que se haga la Sionica. Y ya que estamos, vamos a meterlo en nuestros planes financieros. El importante de mis actividades por parte de la doctora Shen empieza a cansarme. Me considero un hombre paciente, pero tendrá que confiar en mí para lograr nuestros objetivos. Me considero un hombre paciente, yo también, pero callao en la puta boca. Queda un día para la Sionica, así que está haciendo cuentas, está haciendo números, y creo que vamos a meter la Sionica en nuestros planes financieros. Así que voy a golizmear un día a que se cree la Sionica y ya compramos y gastamos todo el dinero, pero todo el dinero. No me puedo creer que haber investigado Sionica me haya dado Sionica. Continuar. Laboratorios Sionicos, tendremos que crearlos. Amplificador, sí avanzado, esto que le pueden dar por culo. Esto es para que las cosas Sionicas sean ligeramente mejores al máximo, pero todavía no puedo porque cuesta dinero y eso. Y Autosia de Víbora, ahora es gratis. O sea que gratis es bueno. Aunque a estas alturas ya debería estar acostumbrado a la evidente mezcla de material genético, alienígena y humano, debo admitir que esta criatura reptiliana con rasgos tan humanos es sorprendentemente perturbadora. Los informes de la época de la invasión incluían referencias a una especie con rasgos reptilianos, pero nada tan evidente como esto. Se me había olvidado poner las mamellas. De la serpiente en pantalla completa, pero ya lo he solucionado, no pasa nada. ¡Fantástico! Y ahora puedo hacer medicina del campo de batalla que no utilizaré nunca. ¡Fabuloso! Pero es gratis. Ahora, creo que vamos a tirar ya a por la radio de la resistencia. Hay dos cosas importantes. Bueno, Autosia de la Oficial de Aven es ligeramente importante también, pero no tengo prisa. Aunque ya va siendo hora de irlo haciendo. Probablemente mi orden, como aceleré el fusil de plasma, probablemente mi orden sea radio de la resistencia, fusil de plasma y luego ya estas dos cosas. Así que sin prisa. Probablemente la Autosia de la Oficial antes que el cifro alienígena. No me hace falta el cifrado realmente todavía. Aún no sabemos para qué, pero no hace falta muchísimo. Radio primero y luego haré los fusiles. La tecnología tendrá una serie de valiosas aplicaciones. Prepararé un informe en cuanto complete la investigación. Y ahora es cuando. Tenemos que dejarnos todos los cuartos. Lo primero es lo primero. Ah, por cierto, no. Lo primero es lo primero. Una cosa que vi, que no entró dentro del último live stream ni del último vídeo. Reclutar. Podemos reclutar a H.M. Murdock. Cámbiame la imagen, por Dios. Y a M.A. Y a Barracus. Que las imágenes no cargan porque parche, supongo. Pues sea. Barracus está censurado. ¿Por qué está censurado? Porque es solamente él. Es racismo. Es racismo. Murdock y Barracus. Y esto no se discute porque son Murdock y Barracus. Y eventualmente cuando venga Fenix, tendremos el pelotón completo del equipo A. Y merece la pena. También. Estaba entrenando a alguien, ¿verdad? Sí. Cuando terminen de entrenar, meteré a los del equipo A, cada uno que se hagan. Es la del pelo azul. ¿Por qué te he puesto la del pelo azul a entrenar? ¿Qué más da? Liderazgo. Acabaré entrenando, pero todavía no. Porque hace falta que tengan cierto rango la gente. O sea que todavía no los voy a poner a entrenar de líderes. Pero vamos a... Bueno, ya que estamos aquí. Cosas importantes. Aunque esto me gustaría dejarlo para lo último. Hay muchas mejoras. Porque estas me las van desbloqueando según la gente sube de nivel. Pero como sé que el dinero me llega justo, esto será lo último que compraré. Primero. Deberíamos poner... Aquí abajo creo que no estorba mucho. Al lado del centro de la guerra avanzada. ¿Por qué no? Queda temáticamente bien. El laboratorio psiónico. Cuesta 175 suministros. O sea que es... Carete. ¿Qué más? ¿Qué más? Había más cosas que hacer, estoy seguro. ¿Hay que ingenierizar algo? Ingenierízame cosas. No, instalaciones no. Perdón. Instalaciones. Yo juraría que le he dado dos botones distintos. Artículos. Gracias. Tenemos una baliza. Tenemos un botiquín. Con eso me vale escudo mental que le den. A estas alturas ni siquiera van a salir muchos... Siónicos. Todavía. Por ahora. O sea los... Hombre delgado. No, joder. Los normalillos. El amplificador. Sí. Cuesta dinero. Descartado. Chale con las camas. Que le den. Y necesitaré para el centro de la guerra avanzada cuando se cree. Lo que tú digas, hermosa. Y vamos a comprar las ventajas. Ya estoy casi seguro. 80% seguro de que no me estoy dejando nada. Táticas de combate. Primero. Buitre. Racanear a los enemigos. Coger dos cosas en lugar de una. O una extra cada vez que cojamos cosas de los enemigos. Porque tengo pocas modificaciones para arma. Y tengo pocas entrenamientos mentales. O como quiera ser que se llaman. O entrenamientos personales o lo que sea. Que esas mierdas son útiles. Y me gustaría tener ligeramente más de las que tengo. Venganza. Ni de coña. Trabajo dedicado. No hace falta. Trabajo dedicado por lo visto estaba bugueado. Por lo visto antes te daba... Después del parcho lo han arreglado. Por lo visto a la gente que ya estaba subida de nivel. Le daban el 25 de experiencia extra. Por cada muerte que ya tuvieron en su época. Lo cual antes tenía sentido. Ahora no tiene sentido. Ahora ya no merece la pena. Y han deschetao la baliza de imitación. Va a ser un día negro para la baliza de imitación. Guerra integrada. Esta mierda está muy cheta. Las bonificaciones del combate personal. O como quieras que se llamen las ranuras esas. Mejoran considerablemente. Y eso es muy bueno. Sobre todo porque hemos equipado un par de ellos con cosas de esas. Y compraré. O me gustaría que me siguieran saliendo. Porque están bastante chetillas. Comprar es caro. Pero bueno. Tamaño de pelotón. No sé por qué no lo cogí lo primero. 6 soldados por fin. Madre mía. Parece que tenemos un pelotón completo de una puñetera vez. Y. Tengo dinero para. Una de estas dos ventajas. Tranquilo bajo presión. O tiro certero. A ver. Especialista. Consigue 10 de puntería más. Y la capacidad de producir impactos críticos en los disparos de reacción en guardia. No sé si mis dos especialistas van a tener la ventaja de disparar a todos los enemigos que se muevan cuando te pones en guardia. O por lo menos disparar más de una vez en guardia. Eso es muy bueno para el que lo consiga. Pero no estoy seguro si mis dos. Porque voy a tener uno o dos variantes distintas de especialista. No sé si las dos la aprovechan. Creo que sí. No me acuerdo. Pero pueden hacer crítico en guardia. Y pueden. Tienen más puntería en guardia. Lo cual es bueno. Porque la guardia creo que te quita 10 de puntería. Ya sería igual de bueno que disparar normal. Para los especialistas solamente. Y tirador preciso para los campers. 10% más de probabilidad de impacto crítico a los enemigos. Esto puede llegar a ser útil. ¿Las guardias son mierda? No. No. Ni de coña. Por lo menos en el primer juego estaban chetas. En este a lo mejor no tanto. Pero con esto las guardias se vuelven bastante buenas. Y el tiro certero. No sé si hemos llegado. Llegamos a ver la ventaja del cono este. De los camperos. Esto puede ser útil. Las dos son útiles en su propio este. Depende de si eres más de llevar campers o especialistas. Pero los especialistas esto puede ser útil para ellos. Aunque no estoy seguro si mis dos especialistas van a aprovecharlo. Mis dos francotiradores van a aprovechar esto seguro. Y por cierto creo que también funciona con la pistola. Lo cual críticos con pistola puede ser útil. Así que preferís campers o especialistas. Campers o hackers del robotito. Pero de todas formas las dos ventajas son útiles. Y eventualmente las cogeré. Y también la de granadero. Mayores explosiones. No hay que leer más. Que pueden hacer daño crítico con explosivos. O comando. Cuando atacas contra enemigos flanqueados. O sea en su boca. Haciendo de comando. Quitas tres más de daño. Esta ventaja es la más cheta de todas. Son tres más de daño. La escopeta que puede quitar hasta diez tal vez. Trece. Esos son hostias como panes. O sea que todas son buenas. Y eventualmente Morgan Freeman disfrutará de instintos de cazador. Si no muere. Porque es un comando. Camper. Camper. A campear. Pero eventualmente esta la cogeré también. Estas dos. No. No las cogeré porque no tiene sentido. Porque que más a gente tuya sea bueno. O más experiencia. La experiencia no va a hacer tanta falta. Cuando llegas al final del juego. Estás subido de nivel al máximo. Desde hace un tiempo. Ya todo tu pelotón. Así que no es tan tan necesaria. Así que todo lo que podamos ahorrarnos. Que volvemos a tener siete suministros. Ahora sí que me siento bien conmigo mismo. Siento que ya he conseguido malgastar todo mi dinero. Ahora sí que podemos jugar. Antes no. Ahora sí. Pero para los asaltos. Para los comandos quiero decir. Está muy cheta su habilidad. Pero tiene que subir un rango más o dos. No me acuerdo. Y ahora. Vamos a seguir golismeando los soldados. Y luego conseguiremos aleaciones. Pero no me hacen súper muchísima falta. Lo que voy necesitando ya. Es que se me completen las comunicaciones. Porque el proyecto avatar otra vez. Está diciendo. Uuuu. Vamos a. Dominar el mundo. Uuuu. Necesito mejorar los contactos. Y para eso tiene que construir las comunicaciones. Voy a coger un soldado que probablemente no utilice nunca. Mira especialista. Eh. Aceptar. Ya te subiré de rango. Tal vez. Y a la fosa común. A hurgar. A los cadáveres. Y el ovni todavía nos está persiguiendo por ahí. Aunque me parece que se ha debido a otro continente buscándome. Lo cual es bueno. Creo que no les puedes llegar a dar esquinazo nunca. Eh. Objetivos. Había tres objetivos. Uno que no resolvimos. Me parece. Revisar objetivos. Pero no solamente. Me voy a tener que fijar en los eventos oscuros que contrarreste. Sino también en la recompensa que me vayan a dar. Porque dinero sería bueno. Un científico no estaría mal del todo. Aunque ya digo. Las investigaciones. Al final acabo. De sobra de tiempo de las investigaciones. Por haber hecho el laboratorio pronto. Es bastante tiempo. Y por. Comprar en el mercado negro. Pero un científico de vez en cuando tampoco nos duele. Aumenta todos los costes de datos un 100%. No es muy necesario. Todos los costes de datos que tenía que hacer este mes. Los he hecho ya. Nueva India. Uh. Moderada. El contador de represalias se reduce en dos semanas. La represalia me da un poco igual. La represalia al fin y al cabo es la misión de ir a por los. La de que van a por los inocentes. Y aparecen monstruos del pantano y todo eso. Pero me dan suministros. O sea que es tentador. Y una misión que no sabemos. Un evento oscuro que no tenemos ni puñetera idea. De que es lo que es. Pero. Que probablemente. Sea. Peor. O sea. Sea más cabrona la misión. La misión no. La. El evento oscuro. Que lo que ya. Tenemos. O sea. Me explico. Los costes de datos aumentan en 100%. Me da igual. Realmente. El contador de dos semanas. Me da igual. Al fin y al cabo la misión la tendremos que hacer antes o después. Pero la tendremos que hacer. Pero los suministros son interesantes. Y. El evento oscuro. Quién sabe. Un ingeniero no sobra nunca. Pero lo que pasa es que. Tenemos bastante. Lo que más tenemos son ingenieros. Y. Tengo. La fábrica de robots. Los robots van a ocupar muchos huecos de ingenieros. Solo me queda un sitio donde hacer agujeros. Y cosas que construir. Y tengo puesta la ventaja. De construir mejor. Más rápido. Así que a lo mejor. Me la juego con el evento oscuro. Que no sepa lo que es. Y voy a por los cuartos. Así que. ¿Queréis el ingeniero? ¿Queréis los cuartos? Pero es que tengo cuatro ingenieros o algo así. Tengo bastantes ingenieros. Tengo pocos científicos. Y tengo siete de dinero. Y tengo dos robots. O sea que realmente es como si tuviera. Tengo cuatro ingenieros. Perdón. Más dos robots. Tengo seis. Pero un ingeniero se tiene que quedar donde los robots. Pero eventualmente otro ingeniero se puede convertir en otros dos. En otros dos robots. Creo que quiero la pasta. No sé cuál va a ser el evento oscuro. A lo mejor es otro ovni. Si se va por ovni. Pero. Me la voy a jugar con el evento oscuro. El ingeniero. Ya digo. No hace falta el ingeniero. Convierto a otro ingeniero en dos robots. Y ya está. Los cuartos son los cuartos. Puedo comprar incluso otro ingeniero con esos cuartos. O otro científico. Y además la misión es moderada. Es más cobarde todavía. La cobardía es mejor. Y ahora tengo más soldados para una misión más fácil. Lo cual es bueno. ¿A quién llevamos a la misión? Tengo gente herida. Porque creo que la última misión salió un poco regular. Esta tiene que mejorarla. Pero especialistas voy a tener ya. Vamos a ver. ¿A quién llevo? La francotiradora. Sin duda que está más mejorada al máximo. King Jonun. Siempre. Hay que llevar a King Jonun. A ver si mejoro las granadas de una puñetera vez. El evento puede ser una guarrada. Pero los eventos tampoco son muy muy locos. Morgan Freeman está herido todavía me parece. Morgan Freeman tiene que estar herido. ¿Dónde está Morgan Freeman? Morgan Freeman tiene todavía 5 días de heridas. Cuando nos lo devolvieron. Nos lo devolvieron un poco cansado. Demasiado irse de fiesta con los alienígenas. Y entonces vino cansado. Pero bueno. Supongo que podré llevar a... ¿Tú quién coño eres? A ti que te den. Puedo llevar al tío de las pistolas tal vez. A otro granadero. Nunca te equivocas llevando más granaderos. Pero nunca jamás. Y creo que todos mis especialistas están jodidos. Debo llevar a la especialista nueva. Voy a llevar a la especialista nueva me parece. No tengo muchas más opciones. Ah, espérate. Tengo un especialista viejo. ¿Tú eres el que cura? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? No me acuerdo tu cara y es bastante... Tienes curar. No, no. Tienes protocolo de combate. Creo que voy a hacer curandera a la otra especialista esta que me han dado. Tú. Asciende. Ascendida a curandera. Solo por si acaso es una misión fácil. Protocolo de reanimación. Sigo pensando que no sirve para nada. Así que... Que le den. Y al fin y al cabo nunca me dejan a nadie con lo de segunda vida o como se llame. Toma un botiquín que definitivamente no tengo disponible porque alguien lo está abrazando. Dejar objetos útiles disponibles. Darme el botiquín por amor de Dios que no estamos pa' bromas. Tú puedes llevar sin duda la valicia de imitación. ¿Quién tiene el arma? Porque había alguien que tenía un arma con lo de quitar vida automáticamente, ¿verdad? Tú no eres. Ah, creo que alguno de mis... Lo más útil es para la gente que tenga los disparos de reacción. Ponerle la culata o no me acuerdo qué objeto era lo que hacía dos de daño o X de daño cuando fallabas. Porque tienden a fallar quedándose en guardia. Pero hacer dos de daño cada vez que te quedas en guardia mínimo es algo. Pero debe tenerla algún otro. Un momento, salvo que el arma esté personalizada y esté por aquí en alguna parte. Equipamiento. Hay un fusil magnético definitivamente. Modificado. No, esto es un subfusil. Modifiqué el subfusil, lo dudo. Mira, no sé qué ha sido del arma, pero me parece que le puse una culata a alguien. Pero a lo mejor lo he soñado, no lo sé. Es posible, no sea la primera vez. Que sueño con XCOM y gente fallando 89% y cosas así. Pero bueno, la gente tiene las cosas. Sí, todos tienen todo. Tenemos la baliza de imitación, con eso me vale. Yo creo que vamos para allá. Pero no olvidarme de nada. Pero, ¿qué es lo peor que puede pasar? Vamos para allá. Total, ya digo. Es una misión moderada. Seguro que se lia parda. La otra que se lió parda era moderada también. Fíjate de cosas. Cuando conseguimos el quinto miembro del pelotón, justo precisamente. Qué cosas. Qué buenos recuerdos. Que nunca ocurrieron. Me molan los tiempos de carga. Así que nos haremos con el control del punto de acceso. Elivinen a la resistencia enemiga de esta zona y tomen el tren. Esta es nuestra oportunidad de detener sus progresos. Corcel Vendaval. Me encanta la operación. Vamos a hackear. Que hackear nunca jamás sale mal. Nunca jamás. Tengo dos hackers. Ninguno lo verá seguro. Ya verás. Ya verás. Es que los... Algún día termina el tiempo de carga. Los tiempos de carga no han mejorado una cosa loca tampoco en el parche. Pero bueno. Algo ha mejorado. Ya digo. Algo. Marginalmente el juego va un poco mejor al máximo. Ya es más de lo que esperaba. Bien. Un tejado. Útil. Una torreta. No tan útil. Pero bueno. Bien. Por cierto. Después del parche. Por lo visto hay algunos mods. Que puede que se líen parda. Y no sé cuáles podrán ser. No tengo comando. Vengo a esta misión sin comando. O sea que lo de infiltrarme me va a durar poco. Pero vamos a ver si vemos algo por ahí. No lleve ningún comando de avanzadilla. No. Pero es que están todos doloríos o cansados. Con flato. O lo que sea. Uh. Estúpidos humanos. Si hago esto no pasa nada tampoco. ¿No? No me descubren. ¿Verdad? Es que son humanos. O sea. Son civiles. Que me pueden ver. Que no han hecho absolutamente nada malo. Y ahora el juego va ligeramente mejor al máximo. ¡Guau! Y están los gráficos ligeramente subidos. A lo mejor no van a parecer de cartón piedra las armas o algo. Pero... ¿Dónde están mis francotiradores? Que esta está súper mejorada desde la última misión. Le hemos puesto mirilla al arma y le hemos puesto ventaja de más puntería. Y le has... Hola cámara. ¿Por qué estás tan abajo? ¿Qué cojones ha pasado ahí? Esperad un momento. La interfaz. Esto se me ha cambiado desde el otro día. ¿Por qué sí? ¿Por qué? ¿Qué haces ahí? Vamos a subir. ¡Ey! ¡Eh! ¡No, no, no! ¿A dónde vas? Esto se va a ver todo cutre. ¡Uuuu! ¡Me cago en! ¡Dios! No veo una mierda. Esperad. Ah, sí. ¿Mejor? ¿O qué? Tócate las narices. Pues es... ¡Uuup! Encogido. Vale. Ahora es cuando. Es que estaba escondiendo la cabeza como las tortugas. ¡Fabuloso! Y he vuelto al juego y de repente por volver al juego no ha explotado nada ni nada. Eso a lo mejor antes del parche no pasaba. Pero le puse cargador amplio, le puse mirilla, le puse ventaja de mirilla, le puse que las ventajas fueran más ventajosas. O sea que esta tía está cheta. Y aún así no vemos a ni Cristo. ¡Fantástico! Eh... Vamos a ir... Podemos andar un poquito más. Me gusta la cosa esta. Y tengo la francotillada. Ah, la francotillada no puede disparar. Bueno, da igual. Seguro que nada más lo va a pasar por moverme aquí a lo loco. Vale. Vamos a... Vamos a la... Vamos al árbol. ¿Te gusta el árbol? ¿Qué opinas del árbol? El árbol me gusta. Ve para allá. Melón. Digo molón. Digo melón. Te voy a llamar melón a partir de ahora, Kim Jong-un. Solo porque me has hecho alguna que también es para matarte. No vemos a Naide. Me extraña. Pero... Yo digo que avancemos todo lo que podamos para coger posiciones y tal y cual. Puntadas. Eh, tú eres la nueva, ¿verdad? Tú eres la nueva. Creo que tú eres la nueva. Sí. El pelo rapa ese me suena. Las coberturas no son súper lo mejor. Pero... Aquí. Tal vez. Mientras la francotiradora tenga posición de francotiradora y eso. Eh... Tú, ten posición de francotiradora. Y los que no estén en guardia, en guardia. Pero ahora mismo, Dios. El juego no se peta tanto. No me lo puedo creer. Es que a veces le hago unos lagazos que te muero. O sea, que el parche algo ha hecho. Todavía no sabemos si ha... Conseguido que hayan nuevos e interesantísimos errores. Que lo cual es probable. Pero por ahora el juego va ligeramente mejor al máximo. Lo cual ya es algo. No va perfecto. Pero va mejor. Algo mejor. ¡Hola! Bien. Ahora me están saliendo centuriones. O... ¿Cómo se llamaban? Básicamente los élites estos. Ah, y ahora tengo la ventaja de disparar con la pistola de gratis. 62% creo que nos podemos aguantar las ganas. Pero Molón o Melón. El Mutón... Joder, Centurión, perdón. Me da mala espina. Y ponerme aquí en el tren debería haber alguna vigilancia. Vamos a suponer que si vengo aquí no va a pasar nada malo. Bien, bien, fabuloso. Pero hay más. Hay más estúpidos humanos. Tenía que haberles tirado una granada cuando tuve la oportunidad. De los que me gustaría. Las coberturas no son... Lo mejor, lo mejor. Ahora necesito poner a mi francotirador en una posición donde vea a alguien. Los ves aquí a la gente... 100%. Tiene 106% de puntería de alguna forma con todas las ventajas que le he puesto. Con las ventajas que le he puesto, la francotiradora está mucheta. Y aparte puede hacer crítico. Uh, la barra está cambiado. Pero... Pista de pelotón... Menos 10 da igual. Va a tener 100% esta tía pa' aburrir. Lo cual me gusta. Que me dieran la mirilla buena ha sido una grandísima ventaja. Malo de mejorar las ventajas y mejorar todo. De hecho, puedo ponerme a hacer ojo de lince de vez en cuando. Porque ahora... Ojo de lince... Es 95%. Ojo de lince... Antes no lo podía hacer porque era que siempre 70% o menos. Ahora... Está cheto. Ahora casi acierta lo mismo. Y quita una burra. Lo único es que esta cobertura está un poco lejos. No estoy muy seguro... Que que... Que podemos... Hacer para ayudar al equipo en el futuro. Porque este primer combate está cerca. Pero... Ups. El resto... Puede que no tanto. Ahora... No hay ni una triste cobertura decente. Ves al árbol... Y por ahora creo que me voy a quedar en vigilancia larga. Y todos en guardia. Tenemos tiempo. Ya digo, el contador no avanza mientras esté oculto. Que es una cosa que tendría que venir en el juego... De por sí. Pero es un mod. Así que... Puedo prepararme el combate. Ligeramente mejor al máximo. Bien. Y tengo lo de las manos relámpago. Pero creo que voy a tener que forzar el combate ya. ¡Uh! Se han movido. ¿Dónde está el grandullón? Me gustaría saber dónde está el grandullón. Y puede que me vean haciendo esto. Pero... Merecerá la pena. Quiero saber dónde está el grandullón. Que me importa un poco más que el pequeñín. Ahí está. Pues creo que vamos... No, no está. Que es lo que he visto entonces. ¿Dónde está el grandullón? ¿Dónde habéis metido? ¿Dónde has metido al primo de Zumosol? Me cago en... Tiene que estar ahí. Tal vez. Que es el único sitio donde no puedo correr. No puede ser que estén tan cerca. Estúpidos civiles que están ahí drogándose en el parque. Porque míralos. Tienen los ojos vacíos. Están muertos por dentro. Y eso es porque se drogan. Y están en el parque drogándose. Y esto es una mierda. Pero me parece que tendremos que empezar con la clásica granada. Cataplum, flum, flum. Quitarle un poco de armadura al otro. Dejar a la francotiradora en una zona de eliminación. Que ya verás que risa. ¿Dónde está? He perdido al pequeñín. Está ahí. Vamos a poner una zona amplia. De vista ahí. Grande. Mover a la gente un poco para adelante. Dejar los datos en guardia. Y desatar el infierno. Y a Slave lo voy a dejar... Aquí tal vez. Pero no lo voy a dejar en guardia. Porque tengo las manos... No, de hecho no lo voy a mover todavía. Porque tengo las manos relámpago. Y puedo disparar... Con manos relámpago. Y después con la pistola otra vez. Pero para eso necesitaría dejarlo en una posición buena. Así que lo voy a dejar sin mover. Lo cual voy a tener que dejar a la gente en guardia manualmente. Que es lo que no quería hacer. Quería dejar a los otros en guardia a la vez. Pero no voy a poder. ¡Uh! Hackear. Espera que esto siempre mola. Vamos a ver si podemos piratear. Aunque no hay prisa. Puede que primero me enfrente en combate. Y luego ya piratearé las cosas. Aunque parecía que era un grupo solamente de dos enemigos. Reduce la voluntad del enemigo. O desorienta el enemigo. Desorientar el enemigo es útil. Pero reducir la voluntad... No es súper útil en realidad ninguna de las dos. Cuando vea a más gente será útil. No voy a piratear en este turno. En el próximo tal vez. Cuando ya empiece el combate y la lié parda. Guardia. Molón. Deja de ponerte pa' que te vea a ti. Que no quiero moverte a ti. Queda alguien más. Slave. Vale. Ahora es cuando. Vamos a disparar por aquí. Quitar todas las coberturas cercanas. A ver si está el mutón por aquí. Y a tomar por saco. Veo a dos aliens. ¿Dónde está el otro alien? Ah. Hola. De repente sí que estaba delante de la piedra. Uno de armadura triturado. Sin cobertura. Ala. Podéis moveros todo lo que queráis. Sois mis invitados. Necesito mejorar las granadas ya. Por Dios. Uno por ahí. Ha acertado. La gente también está acertando. El pequeñín ha muerto. El grande ha muerto. Ni siquiera ha disparado las dos veces la francotiradora. Y mira que he puesto el cono para nada. Fantástico. A lo mejor ha sido un poco overkill. A lo mejor no me hacía falta ser tan violento. Sin embargo lo volvería a hacer. Voy a ver qué hay por aquí. Por si puede que aún mi francotiradora se haya dado algún otro disparo. Se haya dado algún otro grupo de enemigos por aquí. Los he visto. Vale. Pero estoy vigilando esa zona. Y mi gente todavía está mucho en guardia. Lo malo es que van a sobrevivir algunos. Esto no va a ser ideal. También me he ansiado un poco. Tengo ventajas y de repente me emociono. Pero esta tía va a fallar pocos disparos. Tiene 95% a ese grupo. Sigue, sigue. Que paso te compro más balas. Ha fallado. Nadie lo ha visto con un 51. También ha fallado un 94. Venga, hombre. El juego se inventa los daños. Los porcentajes. Exige un recuento de botos. Tú no eres de transporte. Es que está feo. Ese tío me va a joder. ¡Hombre! Otro intento. ¿Por qué no? Si es gratis. Eso te pasa por listezas. Y además atraviesa las armaduras. Esta tía está cheta. Ha huido. Ha abandonado el país. Se ha acojonado muchísimo. Fantástico. Slave. Imponte a ellos, joder. Mételes miedo. No les metas miedo. Huye. Despavorío. La torreta no me cae estupendamente bien. Hola. Torreta. Me gustaría quitarte armadura. Pero sobre todo... Uh. Puedo intentar controlar la torreta. Que eso siempre... Siempre fallo. Eh. ¿Por qué no? A las malas mi francotiradora trae esa armadura. Eso no es vida para mi francotiradora. Lo único que no sé... Es si tiene balas. Cosa que debería haber comprobado antes. Y aún podría comprobarlo porque no me he comprometido... A hacer este hackeo. Pero aún así... Que le den... Control de torre. Hostia. Va a funcionar. ¡Guau! ¿Cómo se nota que tú no eres la tía esta que nunca las hackea de verdad? Sino que solamente hace como que las vas a hackear y luego es mentira. Esto ha sido el parche. El parche que hace que el juego que vaya mejor. Ahora voy a poder piratear cosas. Y tengo visibilidad, lo cual no siempre es bueno. Ahora mi torreta es aliadita durante un par de turnos por lo menos. Y falla todo. Pero puedo dejarla en guardia. ¡Hala! Pues me voy a quedar con las ganas de matar torretas. Pero aún le puedo disparar. Aún le puedo disparar porque la torreta eventualmente... Lo que pasa con las torretas... Es que eventualmente le traicionan. Eventualmente se deshackean ellas solas. Pero puedo... Hacerle payon payon con la pistola. ¿Por qué no? Como aviso. Mierda, le he quitado la guardia. Bien, eso ha sido una tontería muy grande. Vamos a seguir haciendo tonterías pirateando. De vez en cuando la gente sabe hackear. Pero esto no van a saber hacerlo. Demasiadas cosas hackeas. Vamos a ponerles reducción de voluntad. Aunque ya salió corriendo el mutón de superélite. ¡Oh! ¡Oh! Es mi cumpleaños por lo visto hoy. ¿No me lo puedo yo de creer? Si hubiera fallado, los alienígenas vendrían todos a mi parte. En mi posición porque saben dónde estoy. ¿Pero no? Oye. Tengo turnos, pero si estoy avanzando. Mira el tío de las pistolas. Qué ilusionado está ahí delante del tos. Sin quedarse en guardia. Que hay un mutón, centinela o como se llame, en Vigilándome. Y me queda una bala. Mierda. Puedo disparar a la torreta, pero tampoco es plan. Que un turno por lo menos sí que es aliada mía. Tu última bala, aprovéchala. El próximo turno no podré ayudar con la francotiradora. Lo cual no va a ser lo mejor. Del mundo. Pero bueno. Me gustaría que fueras a la cobertura donde estás el alienígena. Gracias. Ahí. Y quedaos en guardia porque aún hay un desgraciado que está vivo. Y no me gusta que esté vivo. Podría dejar a todos en guardia a la vez, pero no lo hago. No utilizar los mods porque para qué. Creo que este es el último. Fabuloso. El alien tiene que salir por ahí. En algún lado. Pero debería morir. Wow, se ha ido corriendo, pero a su pueblo. Ha llamado a su mamá. Porque le ha dado miedo. Pues me temo que vamos a recargar francotiradora este turno sin guardia. Venga. Con los que tengo creo que estamos bien. Recarga. Vamos a hacer esto. Mientras los alienígenas estén en esta mitad del tren. Creo que la puedo dejar ahí. Guardia con pistola. Pero puede que esté muy lejos para el próximo enfrentamiento. Que va a ser cuanto antes. Porque yo voy a tirar para adelante a lo loco. ¿Dónde está el alien? ¿Qué de pijo se ha ido? ¿Se habrá metido al puente? Hay un edificio por aquí que pueda haber enemigos y todo eso. Pero por ahora yo no tengo muchísima prisa. Bueno, un poco sí, pero tampoco mucha. Espérate, ¿esto es lo de piratear? No, está en el vagón de alante. Y no, así que hay puerta para entrar. Bien, 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 bien. Pues, ¡ah, la piedra! Y tú en guardia. ¿Alguien más quiere moverse o la cámara se me va a quedar fija en ese objetivo? Tú en guardia. Que es que el alien está. Estar está. No sabemos dónde está, pero está. Ah, torreta. Quédate en guardia. Pero voy a tener que matarla dentro de poco. Me sabe mal, pero... Voy a tener que matarla eventualmente. Yo creo que le seguiré disparando con la pistola, que es gratis. Ah, no puedo. Pues en guardia. Torreta, no te deshaques. Me sentiré muy defraudado si te despirateas tú sola. Que pueden. Que poder... ¿Dónde pijo están? No hay ningún mod de que los mutones se vuelvan cobardes. Pero vamos a suponer que ha sido el parche. El parche ha hecho que los mutones se vuelvan todos estúpidos. Porque se ha hecho pipí encima, vamos. Y está llorando. Corriendo a su casa, llamando a su mamá. Pero... Este es mi tío de... Si se lía muy parda, no debería mover este tío el primero que tiene la baliza de imitación. Solo como medida de seguridad. ¿Por qué a los que están más lejos juego? El tío de la pistola. ¿Quiere ser un héroe? ¿O un cebo? Ah, llama a sus amigos. No pasa nada. Correr, correr. Espérate, francotiradora. ¿Tienes otra vez lo del cono? Porque sería una gracia. No tengo el cono, pero puedo hacerle un crítico a quien quiera. No a quien quiera. No puedo hacer muchos críticos. ¿Dispado normal? 83%. Aunque ahí pone 76 por algún motivo. Este es el portador de escudo, me parece. Tiene dos barras de escudo. Merece la pena. Está demasiado lejos. Hay un árbol en medio. Tengo que mover a esta tía de aquí. Eventualmente. Menudo crítico, mamá. Y ahora a granadas. ¿Cómo solucionamos? Toda la... ¡Ay! Muerte desde las alturas. No me acordaba. Vámonos de aquí. Vámonos de esta cobertura. Esta cobertura ha sido fructífera durante una temporada, pero ya no más. Lástima que no puedo llegar a ninguna posición buena en un solo movimiento. Porque quedarme en guardia con pistola no sirve para nada. Probemos suerte ahí. Pero me gustaría aprovechar muerte desde las alturas. Hablemos de granadas. Puede o puede que no incendiarias. Seguramente sí incendiarias porque suelen quitar más a la larga. Y puedo aprovechar a los tres. No rompo ninguna cobertura. Lo cual no es tan atrayente porque romper coberturas sería bueno. Hablemos de romper coberturas. ¿Qué me cargo? Todos los árboles. Ah, tomar por culo el bosque. Y puede que el tren entero. Eso ya lo veremos. Creo que me he cargado un árbol menos de los que quería cargarme. Ha sido poco eficiente. ¿Cuántos árboles quedan? Oye, torreta, ¿no ves a nadie de verdad? ¿Me estás tomando el pelo tú a mí? Quédate en guardia por sí eventualmente, pero me estás siendo poco útil. A ver, aún tengo más granadas. Pero también tenemos a uno... Desde que han metido el parche, lo que no sé por qué, siempre me intenta apuntar al que tengo menos puntería para atacarle. No sé por qué. Pero bueno. Tengo un 82% que podría merecer la pena. Uh, otra granada. Que siempre merece la pena. Hasta que no me cargue el tren no voy a parar. Aunque yo sí, el mutón va a tener no armadura ya. Y eso es bueno. Bueno, tengo recarga gratis con este tío, me parece. A lo mejor tenía que haber disparado. Bien. Todos casi muertos, pero nadie muerto de verdad. Lo cual es cero de útil. Ninguna cobertura. Tenemos que jugárnosla sin cobertura realmente. Pero me puedo poner en altura. Cosa que si la torreta se revela el siguiente turno me jode vivo. Vámonos aquí a lo seguro. Tengo uno flanqueado de todas formas. Tengo protocolo de combate. ¿Quién tiene dos de vida? ¡Hombre! Mira quién tiene dos de vida. Precisamente de ti estaba hablando. Centurión mutón, estás mejor muerto que vivo. Y me quedan cuatro turnos. Creo que voy bien de tiempo. Y no debe haber muchos más grupos de enemigos. Muerte segura es muerte segura. Ahora. Solo me queda esta mujer. La nueva. Y no sé si voy a ver a los enemigos. Porque está súper atrás por querer hackear. De hecho estoy casi seguro de que no los veo. Aquí veo a uno. Uno es mejor que nada. Estoy sin cobertura pero flanqueo. Se supone. O sea que... Si queda solamente un enemigo vivo. Aunque sea un comandante y me va a marcar y me va a disparar alguien y le va a dar seguro. Algo es algo. 82. Esperemos que funcione. Y si la torreta no se revela... Vamos bien. Torreta. ¿Qué me vas a liar? Venga. Revélate si lo estás deseando. Huye. Tienes poca voluntad se supone. Todavía sigue piratada la torreta. Bien. Bien, 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 bien. No me lo esperaba. Pero la torreta este turno me la cargo. No. No vale romper la cosa que estoy viniendo a buscar. Es trampa. Me va a dar. Bueno. Una semanica de descanso. ¿Tú quién eres? Kim Jong-un. ¿Quieres prenderle fuego? Siempre quieres prenderle fuego pero... Dispárate por si acaso. Te vas a ir a casa pero a lo mejor te vas a ir a casa con un poco más de nivel. 50%. Tú decides. ¿Sí? De alguna forma a través de la puerta. Las torretas pueden llegar a estar... Zona segura hasta que la torreta decida otra cosa. O sea que segura, segura, del todo no. Pero... Mi francoteadora penetra la armadura. ¿Dónde estás, nena? En tu posición de mierda. No la ves, ¿eh? Ni de coña. ¡Oh, sí la ves! Dispárate a la torreta, porfa. Quédate ahí atrás. A tomar por culo la torreta. Las torretas técnicamente te pueden durar toda la partida. La cosa que hackees técnicamente te puede durar toda la partida. Pero creo que hay algún contador que no te muestran. Que probablemente varíe según el tiempo. Y como pueden darme ventaja para los hackers... Tengo algún hacker por aquí cerca que pueda llegar a piratear la cosa de piratear tú. Por lo menos el siguiente turno. No sé que no quedan enemigos. Ven para acá. El siguiente turno pirateas. Y a ver si te llegas a alguna ventaja. Y voy a por psicolara. Voy a intentar... Tenemos confirmación del punto de acceso desprotegido. Voy a curar a Kim Jong-un. Por si a lo mejor la baja fuera un poco más... Breve. Que granaderos necesito. Y Kim Jong-un siempre mola. Ponte aquí mismo. Si total... La partida esta ya no jugamos nada. ¡Uh! Al aire. Me da igual todo. Mirarme, no tengo cobertura. Y ahora celebremoslo tirando una granada al azar. ¡Para allá! Fantástico. Celebremos, no... Vigilancia larga. Pero si te has movido y has tirado una granada... ¡Ah! Es que es mi turno otra vez. No me han avisado. Hackea esto, pero no corras mucho. No te canses. Y a ver si puedo llevarme alguna ventaja permanente para él. Tiempo de investigación de la tecnología actual reducido un 50%. ¡Ay! Tiene que haber matado a los humanos, es verdad. No, que luego es un poco cabrón ya. Aunque aún puedo hacerlo. Tiempo de investigación de la tecnología actual reducido un 50%. La tecnología que estoy investigando dura 5 días. Y ya han pasado un par. Creo que esto no es útil. Los ingresos de la región actual aumentan un 25%. No es mucho, pero es que los cuartos son los cuartos. 30%. A ver si 3 de 3. No va a ocurrir. 3 de 3. 3 de 3. ¿El día del mundo al revés? No. Quedarse un pizcajo es lo que mola de verdad. Pero es que los cuartos son los cuartos. 25 realmente no hubiera sido una gran diferencia. Casi hubiera sido más útil la otra. Pero que le den. Cuartos. Fantástico. Hemos herido a Kim Jong-un. Pero espero que no por mucho tiempo. Y la gente sube de nivel o algo. Esta misión ha salido demasiado bien. Tenéis que haber muerto más. Estoy decepcionado. También era moderada nada más. Pero mi gente empieza a estar cheta. Y cuando tenga las armas nuevas y las armaduras nuevas se va a cagar la perra. Pero bien. Buen trabajo. Y no se ha lagueado mucho el juego. Lo cual son dos cosas que no comprendo. Habéis hackeado. Pero podéis haber hackeado más. Ahora hasta que se lie parda. Porque aún me tienen que mostrar más tipos de enemigos. Que los hay. Y más cabrones. Y no ha aterrizado ningún alien últimamente. Ni nada. Y el evento oculto puede que me la fastidie. Pero. ¿Qué más da? Todo ha salido a pedido de Midhouse. Todo va a ir bien a partir de ahora. No va a morir nadie. Nunca más. Sobre todo no Morgan Freeman. Y todo va a salir de verdad de deporte. Y a partir de ahora va a ser esto un paseo por el campo. Lo que tú digas. ¡Oh! Bien. ¡Oh! Espera. ¿Tú quién eres? Kim Jong-un. Estamos tirando a granadas con Kim Jong-un. Sin duda. Mezcla volátil. Las granadas tienen una casilla más de radio. De radio. Que no de diámetro. Eso es mucho. Y dos más de daño. Esto. Ojalá lo hubiera tenido hasta ahora todas las veces. Porque esto es súper útil. Disparo en cadena. Disparas con menos puntería. Y si aciertas el objetivo. Haces otro disparo. Es dos por uno. Al objetivo con un poco menos de puntería. Pero bueno. Lo malo es que si fallas el primero no haces el segundo. Lo cual es una lástima. Pero para mi clase alternativa. Es útil para la clase alternativa. No para la primaria. Mezcla volátil. Más explosiones. Más mejores. Cuando mejoremos las granadas va a ser una risa. Siempre. Buen trabajo Kim Jong-un. Aunque vas a estar herido. Y nadie ha tirado nada. Lo cual es malo. Pero bueno. Ha hecho un trabajo magnífico como líder de la resistencia. Y me llevo los cuartos. Lo cual. Tengo pocos datos. Tengo pocos científicos. Pero vamos. Ups. Me da igual. Voy a guardar. Que no he guardado en toda la partida anterior. Y nunca pasa nada que peta el juego ni nada. O sea que bien. Y ahora. Ahora tengo. Me había gastado todo el dinero a posta. No sé qué hacer con el dinero. Pero. ¿Puedo comprar más ventajas? Me han dado la del granadero. Vaya que si me han dado la del granadero. Ahora tiene un rango más de explosión. Pues ahora va a tener. Críticos. Con las explosiones que hacen dos más de daño. Y especialista también. ¿Por qué no? Si regalamos ventajas. Joder. No puedo tener cuartos. Seguro que necesito dinero dentro de nada. Pero me da igual. ¿Qué es el? ¿Para qué está el dinero si no es para gastárselo? ¿Ves? Ya no tengo dinero otra vez. Y me dan cristales de Lerio. Luego sí eso. Que estaba investigando aleaciones. Y por ahora como no puedo continuar. Como no puedo seguir hasta el otro continente. Tendremos que hacer esto. Pero bueno. No investigación. Armas. Quiero las armas ya. Pero ya, ya. Pero ya, ya, ya. Así que corre. Si me hubieran dado la ventaja esa de que tarda la mitad de tiempo la investigación actual mientras estaba investigando esto, lo hubiera hecho sin dudarlo. Arben ha hecho progresos constantes a la hora de convencer a la población civil restante de la necesidad de emigrar a sus ciudades. Con una campaña propagandística repleta de constantes recordatorios sobre las ventajas de mudarse, han mantenido un flujo constante de nuevos conversos. Aunque la mayoría de los recién llegados no conocían el requisito de la implantación del chip, como prefiere Arben, muy pocos se negaron a ello una vez que habían visitado las clínicas. Entonces, me estoy enterando de todo lo que me estás diciendo. Así que vamos a continuar. Quiero. Necesitaba los repetidores de radio para que me mostraran esto. Vale. Si conquisto cuatro zonas. Vale. La base. El cuartel general siempre tiene un repetidor de radio. De por sí. Es la base. Si conquisto cuatro zonas de Asia más dos repetidores. O sea, el de la base y otro. Tengo red de espionaje. Que estas son las ventajas que te daban cuando completabas un continente en el original. Bueno, en el Enemy Unknown. Red de espionaje. Todas las recompensas de datos aumentan un 25%. Esta recompensa no merece la pena. Para nada. Pero me cuesta poco hacerla realmente. Establecer un contacto más. Y una torre de radio que cuestan 80... No, cuestan... Ah, las torres de radio también te dan dinero extra en esa región. No me he movido. Pero gracias. Ahora voy a poder establecer contactos. Lo cual tengo que hacer ya mismo. Probablemente dejando de un lado la otra cosa que investigar. Pero vamos a ver la instalación. ¿Por qué no? Luego seguiré explicando eso. Y veré qué ventajas me interesan más. Tenemos datos... Wiii... Súper bien. Y si pongo ingenieros aquí. O drones. O grenlins. Aumento la cantidad de contactos que puedo hacer. Ahora puedo tener cuatro contactos. Pero con un drone más. O un grenlin. Haciendo de científico o de ingeniero. Seis contactos. Ahora sí que puedo viajar por el mundo. Ahora sí. Y puedo construir las torres de radio. Lo cual me ha venido justito. Ahora puedo hacer cosas. No me lo puedo creer. Y luego eventualmente mejoro esto. Planto otro científico. Aunque aquí se ha metido todo el mundo a tocar. Sin saber. Que estáis interrumpiendo. A Doc. Que está creando delorias pequeñicos. Y estáis aquí haciendo por cierto. Ya has creado todos los que tenéis que crear. Deja de mangonear. Está haciendo la máquina esta para darle de comer al perro. Pero está haciendo que el brazo mecánico este gire. Entonces le pegue a una lata. Y entonces caiga rodando. Active unas fichas de dominó. Que a su vez. Hagan que se active una vez latas para darle de comer al perro. Pero ya no estás trabajando en lo que estás. Estás gastando dinero nada más. De verdad. Bien. Y... ¿Qué pijo íbamos a hacer? Construcciones. No tengo para hacer nada más realmente todavía. Pronto. Pero todavía no. Y vamos a seguir buscando. ¿Verdad? Lo que iba diciendo. Asia. Red de espionaje. No me interesa muchísimo. Todas las recompensas de datos aumentan el 25%. Es útil. Es tentador realmente. Pero no todavía. Veamos el resto de continentes que suelen ser más pequeñicos. Asia. Es la más grande. Norteamérica. Si hago 3 más 2. Lo que pasa es que estos dos siglos tengo que pagar de mi bolsillo. Por cierto. Las torres de radio. Te reduce. Los datos. Ahora mostraré. Porque hacen falta datos para ampliar la zona. Y cuanto más te alejas de tu repetidor principal. Más cuesta. Pero si pones un repetidor a medio camino. Que realmente no me hace falta porque esto está cerca. Pero aquí pondré un repetidor seguro. Hace que te cueste menos lo que esté al lado. Pero iré a Norteamérica. Y a aquí. Que es esto. Nuevo México. Tal vez. Por ahí. Texas. Una de esas. Pero esta mierda está empezando a dar miedo. Pero lo que iba. Seguiré. Vamos a seguir en la fosa común. Hurgándole a los cadáveres. Que siempre mola. Y luego ya pondré. Pero las torres cuestan pasta. Cuestan suministros. No tengo suministros. No tengo datos. Quiero ampliarme. Y ahora me falta todo. Ya digo. Ir al mercado negro todavía es una opción. Hay cosas que puedo vender seguramente. Y ha entrenado al soldado ya. Maravilloso. Dejarme que tengo que entrenar al equipo A. ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Cuál es la táctica de guerrilla? ¿A quién queremos primero? ¿A Murdoch? A Murdoch lo voy a hacer ingeniero. Seguro. Porque tiene un avioncico. Barracus. M.A. ¿Quieres tirar granadas a cascoporro? Ya lo creo que quieres. Y mientras tanto vamos a lo que vamos. A lo mejor es con su torres saco. No porque cuestan pasta. La pasta falta al principio del juego bastante. Aunque ya no estamos tan al principio. Estamos a mitad. Pero bueno. Escombros retiraos. Maravilloso. No puedo construir nada. Porque no me hace falta nada realmente. Pero puedo poner a la gente a excavar. ¿Quién quiere excavar? Picar piedra. Vosotros los dos. Ala. Abrirme el último juego que falta. Ya que estamos. Y ya me queda nada más que construir. Pero como ahora mismo no hay que construir. Mis ingenieros están mejor picando piedra. Aunque podría poner a uno a mejorar los laboratorios. Quietos paraos. Aunque tarden en excavar. La excavación no me importa mucho. Me sobran huecos. Pero me gustaría que construyeran el laboratorio un poco más rápido. Nueve días de repente para el laboratorio. Mucho mejor donde va a parar. No sé con qué dinero voy a entrenar a la gente. Ni no sé qué me pedían para entrenar a la gente en el laboratorio. Pero sí, pero me da igual. Necesito cuartos. Necesito dinero. Ahora sí. Necesito la pasta. Piñón. Ahora los soldados tienen la posibilidad de aprender una habilidad de bonificación al ascender. Espera. ¿Esto no es lo que pensaba que era o sí lo es? Uuuu. Camas de rayos uva para todos. Requiere ingeniero. Aumenta el ritmo de curación de los soldados. Si pongo un ingeniero aquí la gente se cura más rápido. Pero. Y también. Y si pongo soldado puedo hacer que reentren sus habilidades. Las habilidades que he aprendido no cambia de clase. Pero las habilidades que he aprendido de su clase las puedo cambiar por si las he puesto mal. Pero tarda tiempo. Y mientras están reaprendiendo no pueden. No pueden ir a la batalla. Y no tengo ingenieros. ¿Dónde coño investigaba? Lo de las granadas. Aquí me falta. Aquí me falla algo. ¿No es en el centro de guerra avanzada? ¿Es en el taller? A ver. Había una instalación. Donde podía comprar cosas experimentales. No la tengo investigada siquiera. Estaba seguro que era el centro de guerra avanzada. Pero no. Esta instalación es una mierda que no vale para nada. ¿Para qué reentrenar a los soldados en que aprendan habilidades nuevas? Pudiendo dejar que muera. Y ya está. Y contratar a otro. Pero en la escuela de tácticas de guerrilla no es. No son nuevas tácticas de combate. A una instalación donde puedes investigar granadas y cosas así. ¿Especiales? En el laboratorio no es. No, no, no. ¿Dónde mierdas? ¿Necesitaré más científicos? ¿La estoy fastidiando? Porque estoy investigando. ¿Necesitaré haber investigado al comandante septoide? Y estoy haciendo esto súper lento por no haberlo investigado. Porque es una posibilidad cada vez más real. Pero es que tiene que haber una mejora para ingeniería. No es en la propia ingeniería. Tengo que investigar al comandante. Bien. Guay. Ups. Eso nos va a retrasar bastante. Pero bueno, podremos aguantar. ¡Gracias!